¡Hola, hola, hola! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo les baila? Bienvenidos a You News. Yo soy Valeria Gómez y es jueves, no te pongas tímido, que hay noticias en Bomba. Hay noticias sobre la unidad de las izquierdas, también hubo un incendio en el Cerro del Carmen y otras cositas, pero comenzamos hablando de, otra vez, de alguien. Ese alguien es Pedro Gran. El Pedro más furioso del Ecuador está quedándose sin amigos. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo era muy pana de la periodista Alondra Santiago, a quien el gobierno le quitó la visa por utilizar el himno nacional. Bueno, pues, Pedro ya no es tan amigo, es más, ya ni la menciona. Por ahí sale, ¿no es cierto?, una periodista cubana irresponsable para decir, no, mi jefe no dijo que lo agredan al Pedro Granja. Nunca dijo eso, yo vi la entrevista, no. Bueno, pero la consistencia no es el fuerte de Peter Farm, como ya sabemos. La cosa es que Alondra Santiago le respondió sobre sus dichos y mejor escúchenlo. Lo que más me afecta es cuando dice que su jefe le ordena decir tal cosa y tal cosa. A mí nadie me ordena, eso es un, de hecho, un comentario muy machista, es un comentario muy patriarcal. Nunca es bonito ver a una amistad romperse. Por eso nos deja una lección, nunca confíen en un abogado, más aún si un día es abogado de Álvaro Novoa y al otro pertenece al Partido Socialista. Pero ya dejando de un lado las bromas, lo que no es broma es la unión de las izquierdas, de las cuales hoy se iban a tener noticias. Y pues sí, se obtuvieron noticias, un papelito que habla de estrategias. Pero se entiende, Granja no quiere apoyo del correísmo, Jorge Escala tampoco y ambos se quieren el uno al otro. Por otro lado, Pachacútic es la dama más deseada, pero yo voy a dejar este tema y mejor, para hablar más específico, de más especificaciones, traemos a la mismísima, tinitinitin, Dana Usambanti. Hola, hola, ¿cómo andamos? Bueno, realmente hoy andamos con menos ánimos que Delfín en playas y turistas, pero menos ánimos tiene la izquierda ecuatoriana, que está más dividida que PIXA en sala de redacción, y aún con alianzas va a quedar pulverizada y echada en distintas pequeñas partes. A las 23 horas con 59 minutos de este viernes, vence el plazo para que las organizaciones políticas registren alianzas ante el Consejo Nacional Electoral, y al menos desde las izquierdas, dos estarían por concretarse. La primera incluiría a Pachacútic, Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano. Según confirmaron a este noticiero, las reuniones continúan y el anuncio se realizará en Río Bamba. Lo único que falta para que sea definitiva es escoger entre Leonidas Issa, Jorge Escala y Pedro Granja como su precandidato presidencial. Del otro lado, en cambio, está Revolución Ciudadana y Reto, a quienes se les podría unir Centro Democrático. Oye, pero ya queda un día. Esas alianzas deben estar listas y cocinadas, Dana. Bueno, vale. Te puedo decir que mis fuentes, perdón, hablan de una potencial alianza entre Centro Democrático y Pachacútic, con Leonidas Issa como presidencial. ¡Oh, my God! ¡Epa! Bien ahí ese trabajo periodístico. Y te agrego otra cosita. Mis fuentes también me dicen que a menos que haya un cambio de timón de último minuto que nos deje un gran plot twist, la RC solo se va a aliar con Reto, que es básicamente una RC un poquito más de derecha. Bueno, la elección va a terminar de forma... debería dejar de tomar forma mañana. Digamos que sí, aunque todo depende de cómo terminen las conversaciones hoy. Ya te veo emocionada, pero tranquila que yo te traeré la primicia. Gracias por esa info, Dana. Aplausos para... Y ahora vamos a hablar de fuego, pero no el fuego de la pasión democrática de los pobres de mi patria, sino fuego real de incendio. Así es, desde ayer en el Cerro del Carmen se reportó un incendio que terminó con evacuaciones en toda la zona. Pero la Colo trae más información al respecto, porque sí, Ariana Suárez estuvo en el incendio. ¿Cómo estás, Ari? Muy bien, muy bien, ¿vale? Un poco ajetreada y algo sucia de ceniza. Pero lo bueno es que el incendio en el Cerro del Carmen no dejó víctimas. De acuerdo con testigos, antes del incendio se escuchó la explosión de fuegos artificiales. Aunque los bomberos no han confirmado que el flagelo haya sido ocasionado por estos. Cerca de las 22 horas con 30, el incendio fue controlado, pero los factores climáticos impulsaron la reactivación de las llamas en el Cerro del Carmen. Alrededor de las 4 y 30 de este jueves 29 de agosto del presente año, esto culminó con la evacuación de los trabajadores de Teleamazonas. En el lugar del origen del incendio se habrían encontrado cables y maleza. Ari, ¿acaso alguna autoridad dijo algo al respecto? Bueno, pues la vicealcaldesa se pronunció. Se determina de manera preliminar que es un grupo de personas han estado quemando cables, quemando maleza en esa zona y eso ha generado un incendio forestal en ese sector que perjudica no solo a la flora y fauna del lugar, sino también a la salud de los guayaquileños y guayaquileños que principalmente viven en esa zona. Bueno, Ari, como si ya esta ciudad no fuera lo suficientemente calurosa, ahora hay que cuidarse de quemarse con un incendio. Nunca mejor dicho que guayaquile es candela. ¡Ay, qué tal, Juanjo! Multado por ese chiste, pero gracias, Colo. Un aplauso para Ariana Suárez. Gracias, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando eso con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y por supuesto, suscríbanse con campanita, porque si no se suscriben, sus riñones comenzarán a fallar. Cuidado ahí. Un abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!